Así van surgiendo las críticas y por su parte el diputado Luis Felipe Dorado de la oposición ha dicho que Guaracachi debe dar una explicación. Toda vez que el problema se originó en el departamento de Cochabamba y no se explica cómo es que Santa Cruz se vio afectada, siendo que Guaracachi tiene la capacidad de generar energía eléctrica para el departamento de Santa Cruz. Vemos que esta es la consecuencia de una mala nacionalización de parte del gobierno de Evo Morales. Entonces aquí esta es la consecuencia, estamos siguiendo el camino equivocado que siguió Venezuela en nacionalizar las eléctricas. Sin embargo nosotros nos preocupa de sobremanera de que nosotros querramos seguir ese camino. En Venezuela la energía es racionada, inclusive le dice que se bañen con vela y que solo 3 minutos puede durar para bañarse. Este tema nosotros vemos que es al estilo del MAS, no se puede decir que se le entró un gusano o un bicho a los equipos y por eso se paró la energía eléctrica. Es imposible, ¿quién va a responder por esas incubadoras que no han funcionado en los hospitales? Por esas empresas que han parado esas lecherías, hay un daño económico. Sin embargo, ¿quién va a ser el que va a sancionar al culpable de esto? Tiene que ser la autoridad de energía que es del mismo Estado y sin embargo la nacionalizada es del mismo Estado. Entonces aquí tiene que haber un responsable que tenga que pagar todos los daños que se le ha causado a la gente en el país. Esto nos muestra que no estamos preparados para el suministro de energía en Santa Cruz. Santa Cruz ha sido el 80% que ha sufrido más de todo el país. Ha ocurrido en Cochabamba, ha ocurrido en La Paz, ha ocurrido en Oruro, ha ocurrido en Potosí, ha ocurrido en Chukisaca, pero también en Santa Cruz. El mayor daño ha sido en Santa Cruz. Nosotros no estamos preparados para esto, pero es necesaria una explicación técnica, científica. Si es por gas, por la combinación del gas, o es un defecto humano lo que ha hecho suceder este tema. Si es un defecto humano, nosotros vemos que otra vez la deficiencia de la nacionalización está afectando porque serían dedazos políticos y no personas calificadas para manejar las maquinarias que deben manejar las turbinas en nuestro país. ¿Tiene que haber un responsable específico de esto? Tiene que haber un responsable. En todo apagón, en todo tema, tiene que haber un responsable. El responsable, en este caso, se está clarificando según las declaraciones que hemos visto hoy, está supuestamente en Guaracachi. Entonces, los responsables de Guaracachi tienen que salir y tiene que salir un informe de la autoridad de electrificación para ver quién es el responsable de este hecho. Gracias por ver el video.